Buenas tardes, bienvenidos a la fe en el libro Mendoza 2021. Por supuesto les recordamos a todos ustedes que deben cuidar los protocolos sanitarios para poder seguir disfrutando aquí en el auditorio del ministerio. Bueno, este es el stand de Payana. Payana es la librería de autores y autoras de Mendoza. Nos dedicamos a vender y defendir la literatura mendocina. Acá pueden encontrar literatura de microficción, novelas, cuentos, literatura infantil. Y este año hemos dedicado especialmente la decoración del stand a la lucha por el agua del pueblo de Mendoza que lleva adelante y que, bueno, por eso está lleno de gotitas para visibilizar la lucha por el agua que si bien la ley 7722 se defendió en el año 2019, sigue estando en peligro. Y nos parece que es un tema que tiene que estar presente siempre en todo lo que se realiza en Mendoza y por eso hemos elegido la lucha por el agua para decorar nuestro stand y para visibilizarla. Y bueno, invitamos a que vengan y a que conozcan la literatura mendocina, a los autores y a las autoras de Mendoza y que se sumen a leerlos y a comprarlos y a difundirlos. Bueno, mi nombre es Fernando Roperto, soy parte de la cooperativa de trabajo Comunidad Limitada. La cooperativa, entre otras actividades, es parte de lo que tiene que ver con sellos de editores y uno de ellos es Acercándonos a Ediciones, que este año, como todos los años, estamos presentes en la Feria del Libro de Mendoza, trayendo materiales de la editorial y de otras editoriales cooperativas y de la economía social. Básicamente, nuestra mirada al mundo tiene que ver con un mundo solidario, con un mundo que está vinculado mucho con autores de la patria grande, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Argentina. Ahora estamos también editando algunos autores panameños, entre, bueno, también obviamente argentinos. La editorial tiene varias colecciones, deporte, ciencias sociales, género, una de literatura, básicamente literatura social. Y bueno, estamos acá en el stand 11, en la Feria del Libro, bueno, como todos los años, con nuestra propuesta y con otras propuestas también de editoriales compañeras. Así que también les compartimos la invitación. Muchas gracias. Les presento a la editorial Comunicarte de la provincia de Córdoba, que hace cinco o seis años que está acá en Mendoza. Estar en esta Feria del Libro me pone muy alegre de volvernos a encontrar y de poderle brindar a toda la gente, bueno, todas las novedades, todo lo que se ha hecho durante la pandemia, porque la editorial ha seguido trabajando y ha seguido publicando. El lugar me encantó. Hay mayor cantidad de gente, está más céntrica, o sea que muy feliz de estar acá compartiendo con todos los colegas. Gracias. 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 Bueno, ¿qué tal? Soy Ignacio Ruarte de Locura Magic y es un honor impresionante estar siempre acá en la Feria del Libro. La verdad que es increíble todo lo que es entrar en este espacio gigante y es un honor, la verdad, que también puedan adentrarse en todo lo que es el cómic, el manga japonés. Y por favor, vengan, adéntrense, que es un mundo maravilloso. Gracias. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video